Vamos de la democracia más sólida del mundo a la democracia más sólida pero a la vez endeble en manos de un narco terrorista como es el señor Petro. Dice la noticia, empeora el gobierno de Petro en el nuevo año. Es una gran noticia para el país que el desgobierno de Petro haya dejado a Barranquillas y los Juegos Panamericanos del 2027. No se sabe si porque en su ignorancia absoluta él desconoce que un evento de esta naturaleza requiere unas inversiones que redundan en el turismo, asunto con el que pretende reemplazar los ingresos que nos dejan los hidrocarburos, a los que nos quiere hacer renunciar o así lo hizo por mera venganza, por aquello de fuera Petro en el estadio metropolitano en el mes de noviembre. Curiosamente los barranquilleros también se quedaron sin el Mundial de Caix Sur y sin serie internacional de béisbol. ¿Puras coincidencias? Como fuere la favoribilidad del gobierno espurio de Petro, sobre todo en la costa atlántica, debe ser nula. El apoyo popular debe ser mínimo y eso está bien. No puede seguir teniendo respaldo un gobierno que está dirigiendo equivocamente al país, un gobierno corrupto y derrochador que ha arruinado a las economías con sus impuestos abusivos, los que usa para gastar a manos llenas y darse una vida llena de privilegios, una vida sabrosa. Lo que se está viendo en esta administración ya toca con lo delictivo. La primera dama que ni es dama ni está investida en un cargo oficial se está malgastando alrededor de mil millones de pesos anuales en temas atendientes a su imagen. Tiene maquillador y peluquero oficial, un fotógrafo que lo acompaña en todas sus correrías y una especie de dama de compañía o chaperona que no se le despega ni para ir al baño y que resulta ser su mejor amiga con un sueldo de 28 millones de pesos mensuales. Como si fuera poco, otra amiga de Verónica Alcocer es ni más ni menos que la directora de ProColombia, una entidad que tiene entre manos el propósito de promover el turismo en el país, pero lo cual se ha llenado de burocracia con 18 gerencias en las que cada gerente devenga 30 millones mensuales, superando el salario del ministro del que dependen, el de comercio. Pues amigos, esto es un resumen de lo que es la Colombia de Petro, un auténtico estercolero donde los pañaguados de Petro están saqueando directamente el país. Foro de Sao Paulo, ¿no? O sea, este es el escenario en el que navegan ellos y es una pena, una pena. Caramba, teniendo el ejemplo de lo que pasó en Venezuela tan próximo, que este señor haya resultado electo presidente en Colombia. Bueno, de aquella forma. De aquella forma, ¿no? Con el pasado que tiene, con todo el entorno. Pero ha ocurrido algo que es, algo que, y lo está viviendo ahora mismo la sociedad colombiana, ¿no? Es el desgaste, pero aceleradísimo, de una persona que no tiene la estatura para dirigir un pueblo tan, tan importante, fuerte, sólido como Colombia, ¿no? Es un indocumentado directamente. El país va de desacierto en desacierto. Aquello de enfrentarse a la posibilidad de que Colombia pueda ser un país productor petrolero importante, donde se habían hecho unas inversiones grandísimas. Bueno, este, nada, por capricho, porque alguien se lo vendió y él compró eso, tanto como lo de quitar los Juegos Panamericanos, lo de quitar una cantidad de cosas. Entre ellos, también ha querido apostar en contra de la tauromaquia, ¿no? O sea, son caprichos individuales y resulta que, bueno, pues la gente se ha dado cuenta de que detrás de todo hay una parodia castrocomunista y todo forma parte del grupo de Puebla, del Foro de San Paulo y su desempeño ya internacional, yo creo que no tiene ninguna trascendencia, ¿no?